No, bici motor. ¿Qué es? Mirá. A ver. Uy, qué lindo que está esto. No, es muy buena, flaco. Es muy buena. Buenísima. ¿Esto lo hiciste vos? Esto es... lo hizo un amigo, pero... ¿Por qué tiene doble cadena? Claro, una cadena es para el motor y otra para pedalear. Y a ver, andala. Tengo que poner esto para arrancar o... O le pongo esto para arrancar o me voy a dar una vuelta. ¿Cómo? No entiendo. Porque arranca cuando está pedaleando. Con esto levanto la rueda para poder hacerla arrancar. Ah, vos te tiene que dar un empujón. O doy una vuelta o la arranco... Pero que vos si la encend... a ver, arrancala. No, porque no tiene encendido. A ver, arrancala. Sabés que esto es buenísimo. Se está usando a morir, ¿eh? Sí, ¿no? Se está usando a morir porque es como que moto es mucho, bicicleta me cansa, bici motor. Es como cuando estás en el medio. Pero mirá, 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 mirá. Ahí está. O sea, ¿vos qué la usás? ¿Más como bici o como bici motoro? Y hasta que me canso, como bici. Nosotros, yo tuve... ¿Te acordás la negra? ¿Cuál? Pero era más chota. Perdón, más... Era más rústica. A ver, encéndela. Ahí está, encendela. Ahí ya está. ¿Y siempre tenés que pedalear? No, no. No pedales. No pedales. ¿Cómo? Ahora está fría y si suelto la embrague se va a apagar. Y se te apaga. Y porque tengo que andar un... Tienes que calentar el motor. Y pero tenés que pedalear igual que con la cosa. No, no, no. Porque cuando vas andando, con el envión arranca bien, calienta el motor un par de cuadras y... A ver, hacelo calentar un poco. Vamos. Vos sabés que quede prendido. Yo lo que... ¿Cuánto está? El valor es 7.900 pesos. ¿Cómo? 7.900 pesos. No, me compro una Kawasaki mil millones. O sea, ¿cómo? Bueno, pero... Te lo vendé como si... No, no es. ¿Cuánto vale una moto? Las motos, ¿cuánto valen? O sea, me encanta, pero dale un precio más de bici. Como que vos estás entre la bici y la moto. Pero te vas directo a la moto y es más, te pasás. Casi que te vas al auto. Pero es un artículo único porque es como casera, digamos. Es una artesanía. No, pero esperá, ¿una bici cuesta mil cuánto? 1.200, 1.300. No, no, más. Una bici cuesta 2.500 pesos. Una buena bici. No, ¿qué bici cuesta? Según, según. 1.500, ¿una playera? Una playera. Una playera todo el trapo. No vas a comprar. O sea, vos compraste una playera en cuánto? En 3.500 pesos. No, no, acá, yo no. 3.200 pesos, la playera negra que tenías vos, sí. No. Ah, no, pero era toda armada. Ah, no, la bici moto. Claro. Está bien, pero yo compraba mal. Eso recién arrancaba la sección. Bueno, ahora vas a comprar bien. No, no, por eso. Eso está bien y yo me había equivocado, pero justamente después lo hablábamos. O sea, pensá que yo, ¿vos cuánto decís que vale? El valor es 7.900, porque tiene muchos agregados que sí. Ok, vos decís 7.900, vos decís 7.900, dame una mano, Rasta. Sacá, sacale el pie. Sacale el pie. O sea, fíjate, yo te voy a mostrar. Vos me decís, vos me decís, ¿cuánto? 7.900. 7.900. Mirá si vos estás en un semáforo. Vos estás en un semáforo. Y vos te... Te acerco yo, estamos los dos. Sí. Están rojos, ¿eh? Sí. Te digo, ¿qué haces, Juan José? ¿Todo bien? Todo bien, vos. Bien, todo bien. Uy, loco, qué linda la verde. ¿Cuánto la pagaste? 7.900. Ah, yo pagué 9.500 esto. Sí, y está bastante oxidada y bastante vieja. Igual bien, está bien, o sea. ¿Sabés qué? Se puso en verde, pero todavía no arranco porque... Indignado. No, no, me quedo charlando. Obviamente no voy a dejar la situación así. Aparte, mirá mi estado, como estoy yo pedaleando un poquito. Aparte, yo paro en cualquier semáforo. ¿Qué quiso decir ahí? Pará, pará, pará. No, no, porque como que pasó justo tocar a un bocine y no... Los escuchó. No escuché. O sea, ¿cómo venía lo del estado? Que vos estás en muy buen estado. No sé qué hacés yo, me estoy arreglando con la bici. Ah, ok. Yo justo estaba yendo para el gimnasio. Ahí está. Ahora nos agarró el semáforo y estaba yendo para el gimnasio. Pero está lejos. Y tengo una rutina de dos horas diarias. Está lejos del gimnasio, pero no sé si llegas con eso. Perdóname, esto lo pagué 9.500. 9.500, mirá, lo tengo acá, no le saqué el cartelito todavía. Pero, no, bajá, bajá. Mirá el cachote de moto que tengo acá y vos me venís a vender eso, bajá. Bueno, pero la pagaste 9.500 yo lo vi en el programa. Me gusta, me gusta porque, me gusta porque de verdad, silencio por favor todo el mundo, silencio un segundo. No, pues está bien, o sea, él puede decir el precio que quiera, obviamente, puede decir el precio que quiera, pero bajá. Esta moto valía menos, yo vi el programa cuando compraste esta moto y valía menos también. ¿Cuánto? Y 6.500 que la compraste nueva. Vos vamos a suponer que yo me equivoqué y esto vale 6.500. ¡Ah! ¿Cuánto vale la bici entonces? Bueno, algo te puedo bajar si te gusta, pero igual dejame que te diga todo lo que tiene. Mirá, tiene luz, cromado por todos lados, es impecable, está pintada. Mirá, mirá qué color. No, está bien. Pero, no, no me pierdo las mejores cosas, vos viniste con esto, que es muy chiquito, o sea, que es como delicado. Además tiene los cablecitos ahí, esos cables porque están ahí, esto. ¿Cuáles? Acá. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¿Viste, Diego? Esta me aliviana. Dale, dale. Pará, no me la largues, Ailén. Pero... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, el solito! Además a la chica le digo así, viste, nada que ver. No, pero ¿cómo me la alargaste? No, porque pensé que vos la estabas soltando. Yo no la estoy soltando, vos me la estás ayudando. ¿Eh? Me ayudó. Me ayudó, hasta que me bajo, vos también, Rasta. Así no le queda todo el peso. Ahí, ahí está. Ahí va. ¿Y ahí? Tiene caballete, esta no te va a pasar. ¿Cómo? Esta tiene caballete, no te caes. ¿Qué tiene? Esta tiene un caballete ahí, no te caes. Acá atrás. Esperá. Escuchame, ¿qué autonomía tiene esta moto? ¿Qué autonomía tiene esta moto? ¿Autonomía es cuánto vos podés andar con la nafta que puede llegar a cargar? Ok. ¿Cuánto tiene? Esta moto sin... ¿No tiene piecito? Sí. Ah, sí, tiene. De este lado. De este lado. Ah. No lo estirás encima de mí, ¿no? Ahí está. Ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Está bien. ¿Cuánto tiene de autonomía? 100 kilómetros. ¿Cuánto? 100 kilómetros, por lo menos. 100 kilómetros. Porque acá se llega a ver que este es el tanquecito. Sí. O sea, donde cargas la nafta. O sea, esto, olvidate. Es una cantimplora. Es una... No, pero de verdad, es muy chiquito. Bueno, pero tenés que pedalear también. No, está bien, pero es... O sea, chupás del surtidor, le pegás dos escupitajos y lo llenás a este tanque. Así como está. Y mirá, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Esto es la panza de un tipo que... O sea, con esto te vas a amar de plata. Sí, si llegás, sí. Bueno, por eso. Digo, obviamente yo no te estoy diciendo que vos por eso eso no vale. Lo que te estoy mostrando es la comparación para que veamos el precio. Mil pesos. No. O sea... ¿Bajá vos? Te puedo vender la rueda por mil pesos. Mil... Me parece que estás más agrandado del producto que por ahí tenés. No, no, porque yo sé cuánto los valores... Desarmando toda la moto, sé todos los valores. Entonces por eso te puedo decir cuál es el precio real. Perdón, ¿qué moto? La bici moto. Ah. Te puedo decir. Bueno, por eso. Esta moto es esta. Te puedo dejar 7500. ¿Cómo? 7500. O sea, tu bici moto me gusta. El tema es que entremos en un contexto... El tema es el marco. O sea, que le estamos dando. Estamos completamente alejados. Pero mil pesos... Si querés... A ver, pará, ¿te puedo hacer una pregunta? Pues te veo como... A vos... ¿Yo saco esto? ¿Lo saco esto? Dale, como quieras. Porque me parece... O sea, es injusto. Porque estamos negociando con esto. Son dos cosas distintas. ¿Eh? Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Pero por eso. Pero vos también arrancaste muy arriba. Entonces yo traje esto como para... Como para también imponer mi carácter. Bueno. Ok. Yo retiro esto y volvemos a hablar. Dale. Perfecto. No, igual con quien lo retira. Porque no... Esto es... Uy. A ver, ¿se puede llevar para atrás? Ahí está. Ahí va. Perfecto. Vamos a hacer... Cambió todo. O sea, llega Juan José. Juan José. Yo... Hacé de cuenta que no ofrecí. Hacé de cuenta que no ofrecí. Yo no te dije nada. No nos conocemos. Hola. ¿Cómo va? Guido Casca. Juan. Guido Martín Casca. El mío. ¿Juan qué? Juan José Ruso. Juan José. Ruso. Juan José Ruso. Juan José Ruso. Guido Casca. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué me venís a vender? El... Mi bicimoto. ¿Cuánto está? Como muchísimo puedo bajar a 6.500, Guido. Pero... De onda, porque sé que te gusta la bicimoto y que tenías una y que... 1.200. No, imposible. 1.300. Imposible. 1.400. O sea, la base es mínimamente la... La bicicleta. La placera que tenías vos. 1.500. Por eso, estoy llegando. 1.600. 1.700. 1.800. A ver, déjame subirme un segundo. 1.900. No, no, 1.900. ¿Así se arranca? Tenés que soltar el embrague. ¿Cuál es el embrague? Este acá. Vos pedaleás. Vale fuerte. Uy. ¿Verdad que me la doy? ¿Me la di acá atrás? ¿Por qué me la di? ¿Eh? Porque el motor ahí arranca, entonces te traba los pedales. Ah, me da un tirón. Claro, tenés que seguir. Ahí te suelto, ¿eh? Sí, suelta. Ahí está. Ahí va. Ahí arranca. Ahí está. Cuando esté caliente y regule bien, anda sola. O sea, primero vos tenés que hacer esto en el garage de tu casa antes de salir. No, no. Vos vas andando y ya en movimiento el peso tuyo ya la lleva, calienta el motor un par de cuadras. Ahí anda. Ok. Como un ciclomotor. Lo caliento para ver si sigue andando. 1900. 1900. No, no. Imposible. 1900. Fijate, mirá, tenés luz. Acá tenés. 1900. Con esta rueda andando te prende esta luz, la de atrás también. 2000. No. ¿Cuál prendió? ¿Prendió? 2000. No, porque la rueda delante es la que prende la luz. ¿Se paró? O sea, ¿cuánto tenés que pedalear para que ande? No, no. Pasa que yo la... ¿Sabés que se frena esta bici? Sí, ¿no? No, se frena porque ahora no apretes el embrague. ¿Cómo? Vos antes de dejar de pedalear tendrías que haber apretado el embrague. ¿Pero qué tiene? ¿Cambios? No, no. Tiene un embrague para... Es centrífugo el motor. O sea, no tiene cambio porque es 50 centímetros, pero el embrague se usa para arrancar. ¿Eh? ¿Para qué embriague? ¿Para qué embriague? ¿Te cansaste? No, no. Embrague, embrague. ¿Cómo? Embrague, no embriague. No, pero que por ahí se entiende mal. ¿Cómo no embriague? ¿Embriague? ¿Embriague? No. ¿Cómo se dice embrague? Embrague, yo siempre le dije embrague. ¿Embrague? Sí, sí. Creo que es así. Perdoná. Mirá, freno a disco. Me voy acordando. Freno a disco adelante, contrapedal atrás. Es algo fuera de serie. No es una bici ni una moto. Dos mil a la una. ¿A las dos? Si no, la buscamos en Mercado Libre. Basta que no miento. Dos mil cien. Dos mil doscientos. No, imposible. Busquen dos mil doscientos. A la una, a las dos y a las tres. ¿Se la lleva? No puedo hacer algo más. Se mil trescientos. Si te gusta y valorar. Sos el chabón más agrandado que vi en mi vida. No, no. Si valorar, porque en realidad parece una bici, no lo es. El valor no está expresado. Dos mil trescientos. No, imposible. Dos mil cuatrocientos. A la una, a las dos y a las tres. No, no puedo, no puedo. Dos mil cienitos. Dos mil cienitos a la una, a las dos y a las tres. ¿Se la lleva? ¿Te puedo hacer algo menos? ¿Eh? Si te gusta, seis mil cien te puedo hacer. No, me estás bajando como de caramelo. Y porque es lo que vale. En realidad yo todo lo que te bajo no estoy perdiendo la bici. Está nueva. Dos mil quinientos. A la una, a las dos y a las tres. ¿Se la lleva? No. Todavía no vi que siga funcionando. Pero nunca te acercaste ni al precio de la playera que habías comprado. Dos mil seiscientos. Sí, la playera tuya, no sé, la compraste en Aruba. ¿Cómo? Ya me pasé. Dos mil... La playera que compraste vos. Dos mil seiscientos le dije. No, no. Me dice, no te acercaste a la playera. ¿A qué playa va? Dos mil seiscientos. La... A la una, a las dos y a las tres. No, seis mil. Me gusta, dale, pero vos también ponés... Seis mil. No, me estás bajando de acuchito. Por favor, dale. Te digo el último precio. Sí. Cinco mil quinientos. No, dos mil seiscientos a la una, a las dos y a las tres. No, no puedo. ¿Se la lleva? La buscaron. Dos mil seiscientos. Mirá, las llantas... No se puede todavía porque estamos negociando. Llantas de cara blanca, setenta y dos rayos. ¿Eh? Setenta y dos rayos con la cubierta de... Porque todo tiene un valor. El caballete no más vale ciento cincuenta pesos. ¿El caballete? El motor vale mil quinientos pesos. Está bien, pero todo me lo estás hablando nuevo. Y vos le pasaste los... No, tiene una... La pedaleaste todo... No, tiene quince días de uso. Está guardada. El asiento que me está transpirado. Uy, joder. Soy yo. No. El asiento... No, pero es una bici nueva, o sea. Está nueva. Yo la usé muy poco. Pasa que tenía que cambiar de vehículo. ¿Y qué vehículo vas a comprar? Para trabajar una camioneta. Claro, por eso me estás pidiendo esa barbaridad. No, no. No, la camioneta, bueno, me vale mucho más, pero... Dos mil ochocientos a la una, a las dos y a las tres. ¿Se lo lleva? No. Se lo lleva. Me la llevo, sí, pero... ¿Se lo lleva? Cinco mil cuatrocientos. No, tenés una gana de dejarlo... ¿Y por qué vine hasta acá? Porque obvio, porque es bueno el precio, ¿no? Porque viniste hasta acá. Sí, sí. Es bueno el precio que te estoy diciendo. No, no. Si te gusta. Tres mil quinientos pagaste una playera, Ido. No, está bien, pero eso no importa, porque eso fue un mal negocio. No, pero valen eso, las playeras valen lo que me estás ofreciendo, dos mil quinientos, dos mil seiscientos. Dos mil ochocientos a la una. La verdad que me gusta, la tenés impecable. Está impecable, sí. Bueno, dos mil novecientos. Dos mil novecientos, basta. Dos mil novecientos, perdón. Dos mil novecientos. Es linda, la verdad que la pintura está bárbara. A la una, a las dos y a las tres. Cinco mil. Dos mil novecientos. No, cinco mil. ¿Se la lleva? O sea, no la puedo vender por menos de lo que vale en cualquier bici y moto sin este diseño. ¿Cuánto están las bici y moto? Dos mil novecientos. Dos mil novecientos las playeras con motor valen, sí. Tres mil. Y estas están desde cuatro mil quinientos para arriba. No se le mueve un pelo, encima es como todo tranquilo. Te miras y parece el de Prison Brick. El tipo parece como una onda de... No, no, no. Tres mil a la una, a las dos y a las tres. Cuatro mil novecientos. Tres mil, cien, tres mil cien. No puedo porque, o sea... Tres mil cien, tres mil ciento cincuenta. Tres mil ciento cincuenta. No, no es el valor de la bici. Tres mil doscientos. No, no puedo. A la una, a las dos y a las tres. ¿Se la lleva? Y sí. Se la lleva. El aplauso grande para él se la lleva. Se puede hacer algo menos, Guido, porque para volver a la casa... En realidad la tengo que sacar de mi casa, está en el living de mi casa y es la bici o yo. Es la realidad. Pará, primero es para la camioneta ahora porque no te entran los muebles. No, 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 no. Sí, tengo que comprar una camioneta para trabajar y la bici está en el living de mi casa rayando toda la pared y tengo dos chicos y la tiran y bueno, antes que se arruine o algo la traje para vender. Ahora, a ver... Hasta que me mude y tenga lugar bajo techo para meterla, si no, se arruina la intemperie. Pero me estás tirando toda tu historia de vida y no me bajás nada. Y para que me creas, ¿por qué la vendo? Porque si no, la guardo. Si tengo que guardarla, la guardo porque esto no se encuentra a la vuelta a la esquina. 3.200. A la una, a las dos y a las tres. No puedo, no sé si la buscás. 3.300. A la una, a las dos y a las tres. ¿Se la llevá? No puedo, por menos de 3.900 no puedo. ¿Cómo? Por menos de 3.900 no puedo. No, le encanta mi precio. 3.000... Se bajó una lucha. Pero fíjate, o sea, si vos la buscás, vas a ver que ya te la estoy regalando. Pero me encanta, ya estamos de acuerdo. 3.300. No, hasta 3.900 puedo llegar. 3.350. O sea, te bajé muchísimo porque... 3.370. Porque no me puedo ir con las manos vacías, porque no puedo, no la puedo llegar de vuelta. 3.000, por favor, es una muy buena. 3.400. A la una, a las dos y a las tres. ¿Se la lleva? 3.850. ¿Se la lleva? 3.850. 3.400. No. ¿Se la lleva? No puedo, Guido. El aplauso grande para él se la lleva. No la pueden buscar. Se la lleva. Siempre la buscan. Siempre la buscan. Sí, ahora la van a buscar. Tráeme, si tenés, tráeme. Y dale, así me. Vas a ver que te la estoy regalando. Tráeme. 3.400. 3.000, dale. 3.450. A la una. 3.750. 3.500. ¿Cuánto decís que esta? ¿Vos la publicaste? No, pero está publicada. ¿Está publicada esta? Sí, sí. ¿Esta misma? Está misma. ¿Y en cuánto? En 4.500. Ah, pero la publicaste vos. No, no es esta misma. Yo me publiqué una. Igual es 2.000. Fíjate que la publicación es de esta bici y otros colores más que son de la línea del fabricante. 3.500. A la una. A las dos y a las tres. No, 3.700. 3.500. Se la lleva. El aplauso grande para él. Se la lleva. 3.650. Se la lleva. No, se la lleva. No, para mí. Se la lleva. 3.500. A la una. A la dos y a la otra. Hacemos 3.500, pero fíjate, buscala. Vas a ver que así me agradezco que te la realé. A ver, tirá. A la una. A las dos. ¿La tenés ahí? No voy a mirar. A ver si emboca. Ok. A la una. ¿Está acá? ¿Está acá? No voy a mirar porque si no empiezo a pensar que quiero o no que emboque. A la una. A las dos y a las tres. A ver, a ver. Vamos. A la una. Ahí va. A las dos, 3.500. Ay, pará que miro. Uy. Uy, ya. Está más barata. Uy. ¿Eh? Depende de lo que haya buscado, el anuncio que haya buscado. Es igual, pero es azul. Es igual. Deben faltar cosas. Hay que ver los detalles que tengo. No, los detalles está impecable. No, pero si tiene el freno al disco. Hasta el paro tiene todo. Tiene todos los accesorios, los paragolpes, los guardabarros. Ah, encima te vende de diferentes colores. Claro. 120 kilómetros dice que tiene, con dos litros y medio. No creo que sea 120 kilómetros, porque no tiene cuántas kilómetros. Es mentira. No, ¿cuánto te anda? La autonomía. La autonomía, bueno, sí. No, no, no va a andar a 120 kilómetros, te la pones mal. No, 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 no. Olvidate, olvidate. Creí que decía que tenía rodado 120 kilómetros. ¿Cuánto decís que puede estar? Yo la vi 4.500 y hasta 6.000. 3.500, no. Pero no viste la de esta. Esta no la viste. No sé cuál es. Puede que le falten accesorios. Mirá. A ver. Fíjate. ¿Es la misma o no? Sí. ¿Es igual? Es igual. ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Sabés que yo me iba a quedar...? Hay que ver el estado. ¿Vos sabés que yo sé, pero me convence? Porque yo me iba a quedar en el precio que dice acá. Vas a ver. Vas a ver cuando muestre el precio y vas a ver que yo estaba bien. En el momento que dije basta, que dije 1, 2, 3, era eso. A ver. Mirá. 3.500. Era ese el precio. Era ese. Bueno. O sea, ¿te das cuenta de siempre negocio bien? No, pero si está muy usada, puede ser, pagaste bien. No, no está usada. Está igual que esa. No, hay que ver, hay que ver. A la una. Puede estar toda oxidada. ¿Eh? Puede estar toda oxidada. A la una. Sí, puede pasar de todo, pero a la una, a las dos y a las tres. A ver, vamos. Señores, el aplauso grande para él, para Juan José. El aplauso grande. No, está bien, igual no estaba tan pasado. Pero ¿sabés lo que me mata? Que yo dije 3.000, 3.100. Sí. Y viste que en un momento vos lo sentís adentro cuando es el precio. No, 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 no.